Déjenme decirles que tengo la desventaja de que el programa está todo en el anuncio que les dieron, en los programas, y no sé si puedo cambiar las canciones como siempre hago. Así que me han agarrado de atrás para adelante, como dice el dicho, porque a mí me gusta seguir un poco las cosas. Pero bueno, si ustedes ven que no es lo mismo que estoy tocando, es porque lo cambié. Gracias. 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 «Corazón», «Corazón». «Corazón» de Eduardo Sánchez de Fuentes". Hizo tantas canciones lindas. Eduardo Sánchez de Fuentes. Increíble. Eso como «Mírame así» que fue lo que interpretamos hace un momento. La verdad que, bueno. Voy a cambiar el orden otra vez. Espérate, dame un chance. Dame un chance a mí primero y entonces después. Está bien, está bien. Deja ver aquí. Se la saben. Deja ver aquí. 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 He would sing with one or two musicians when he was off from driving the bus. So it was something very interesting because he had a very special gift for writing the words and the music. And then he put together a trio. And after that, even added a trumpet and some percussion. But they started first with three guitars. And he was one of the first actual popular guitar players in Cuba. And maybe, I don't know if to say for whole America, because this was not very well known anywhere else, to do the punteado in la guitarra. Punteado means he would take the guitar and instead of doing rhythm, he was playing the melody of the song with his fingers in the guitar. And he would do the punteado, the melody of the song. So he was Miguel Matamoros. Actually, the song that we just did a minute ago, Lagrimas Negras, was written by Miguel Matamoros. And that's still collecting royalties throughout the world, if they pay him. But they are very famous, yeah, because his daughter is in the United States, and she's very familiar with this system where they have the heirs collecting the royalties of the composers. Thank heaven, that's a very good thing. ¿Estas saben cómo se llama? Ah, está bien. Como el arrullo de palmas. Néstor la cuora. Néstor la cuora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ustedes entendieron lo que yo dije de Miguel Matamoros en inglés, verdad? Más o menos, bueno. Muy importante porque en toda nuestra historia musical, Miguel Matamoros que vivió, creo que murió en el 60 y pico, fue probablemente uno de los autores cubanos más de la música popular. Y lo que les estaba diciendo, ahorita que no termine esa parte, pero que el son cubano, lo que él hizo, no era aceptable o no era aceptado en las sociedades cubanas de toda la isla. Estaba, lo encontraban un poquito... No, vulgar no, pero sí, sí, que no era... Figúrense ustedes, esas familias estaban bailando las contradanzas y bailando ese tipo de música que era aburrida, pero estaban europeas, venían de Europa, de Francia. No, no quiero decir que se aburrían, era muy bonita. Pero no querían en sus casas tener el son, la música esta. Entonces, fue hasta varios años cuando me parece que fueron algunas familias que dieron el paso adelante y dijeron, eso está muy bonito y lo hicieron, no sé si fue en el liceo de Matanzas o dónde, pero empezaron el son y ahí entró y entonces Cuba entera lo adoptó, el son como... Y es uno de los principales, vamos a decir, los principales ritmos cubanos de todos los tiempos, el son. Bueno, pues entonces seguimos con qué... Esto está muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Abrida! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Bueno, ahora! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí van a cantar! Y van a cantar esta... Esta es la coral de F.I.U. Bueno, espérense. Sí, es verdad. Según como cante, los contratamos. Aquí viene la audición. Nosotros... ...de Pedrito Junco. ¡Ahora sí! Espérale. ¡Ahora sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Wow! Espérese, espérese. Gracias. Pero no me den mucha coba porque no creo que los puedo contratar. Ahora, después tenemos otra, vamos a ver si les damos otro chance. Sí, les damos otro chance después. Están un poco, sí, es que puede ser que... A y media yo me pasé la hora de la... Yo no tengo ni reloj porque ya yo no uso eso. Así que me tienen que decir cuando tienen necesidad de parar. Esto para... Para ya ustedes saben qué. ¿Todavía? Yo tengo un par de canciones aquí más que... No, no digo yo para el break. ¿Ya? No, todavía. Espérate, espérate, espérate. Aquí yo tengo a mi mujer que es la jefa. Todavía, ¿no? Claro. Ok, ok. Pero ahora sí quiero... Vamos a hacer esta canción que para mí se representa mucho, primeramente porque fue interpretada, hecha famosa, por esa gran cubana, amiga mía y que la verdad que siempre la extraño mucho, la gran Olga Guillot. Olga fue buena amiga, en realidad, les voy a decir una historita rápida. Yo hablo mucho, ¿sabes? Pero entre pieza y pieza hay que hablar porque si no se me quedan las ganas de estar adentro y después es un problema. Pero déjeme decirle que Olga... Primero que yo hice una canción que se llama Es. Es una canción popular, una canción romántica. Y Olga la grabó, la grabó en el disco. La canción es Es. Y ella tenía un sentimiento increíble. Yo no sé cómo ella... Bueno, lo sacaba. Y grabamos Es y en el estudio de grabación de la canción termina dramática, o sea, con un sentimiento. Y cuando... Y termina... Ella va a terminar la última sílaba de la canción. Y llorando, casi no pudo decir la frase final, porque la lloró. Se emocionó tanto. Y me dijo, oígame, espérese maestro, hay que repetir eso, porque... No pude decir la canción porque lloré. No pude acabar la frase. Y digo yo, Olga, esa es la frase más linda que tú has hecho en la canción. Y la dejamos así. Y esa canción... Me acuerdo que fue una belleza. Es... Y... Y... Es más... Estuvo... Pili de la Rosa está aquí, en los conciertos de Gratelli, y ella iba, se sentaba allí. Un aplauso para Pili de la Rosa, porque ella... La verdad que Pili ha hecho una labor increíble y mantiene la zarzuela viva en este... Bueno, con todos nosotros, porque... Y quiero un aplauso también para el gran Demetrio, que está ahí al lado de ella. Que nos acompañaba siempre las luces. Demetrio. Gracias. Pero bueno, el asunto es que Olga iba siempre a los conciertos míos. Y... Desgraciadamente, fue a uno, que fue su último. Y después de allí... Nos fuimos a comer langostas a la casa Juancho. Sí, señor. Y Olga se comió como diez langostas. No, 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 pero chico, yo la invité. Y eso era increíble. Así que... La extraño mucho, pero... Tú me acostumbras. Hay que hacer en bangla. ¿Por qué? Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Arriba, René! ¡Arriba, René! ¡Arriba! ¡Arriba, René! ¡Los vemos en quince minutos! ¡Gracias! ¡Dentro de momento! René Lorente en la flauta, ya, un aplauso para René. Bienvenidos de nuevo. 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 Bienvenidos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, presentarle a estos músicos fabulosos que han tocado esta tarde aquí con nosotros. que siempre tocan conmigo y que en febrero nos vamos a Lima, Perú. Todos van a viajar allá a tocar en Lima, Perú, en el Teatro Nacional de Lima. Un concierto muy esguero. Y después tenemos en México, Auditorio Nacional del Lunario, y viajan todos también allá. Hay que buscarse un avión... ¿Cómo se...? No blindado, chico. Un avión particular. Sí, sí. Así que si Dios quiere. Pero bueno, René Lorente en la flauta para darle... Mario del Monte en la trompeta. Tremendo, tremendo. ¡Wow! ¡Wow! Señor Valenzuela en nuestros... Congas y... No, Bongos. Bongos y Congas. Tutti Jiménez en la tremenda batería. Gracias, Tutti, tremendo. Aquí tenemos a Ramses Colón en el bajo. ¿Ve? ¿Quién viene por allá? El maestro Orlando Forte en el violín. ¡Qué lindo! ¡Ah! Y el maestro Tim Devin allá en los teclados. Muy bueno. Yo... ¿Cómo? Yo... ¿Quién es usted? La muchacha. Primeramente, viejito, es que Hoja Seca no es cubano. Está en uno de los discos míos ahí afuera. Lo puedes comprar. Está ahí. Oye, no, sí, tengo 52 discos Yo no sé cuántos hay afuera Pero cooperen con el artista cubano Oye, bueno, la verdad que ha sido un placer Estar con ustedes esta tarde Disfrutado Muchas gracias He disfrutado mucho Gracias Aimee Gracias a todos aquí en FIU Tremendo lugarcito que tienen Enseñan muy buena música Y vamos a volver un día Así que, gracias Si Dios quiere, si Dios quiere Vamos a ver Que Dios los bendiga Hasta la próxima Baila, baila Ahí Ahora AXI AXI ¡Ah! 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 ¡Gonga! ¡Gonga! ¡Oh! ¡Es la Cuba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!